En el libro de Romanos, capítulo 6, versos 6 y 7 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Con quién? Con Cristo. Para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. El tener una nueva vida en Cristo, quiere decir que nosotros morimos para el mundo, morimos para el pecado y nacemos a una nueva vida en Cristo. Es decir, tú entonces te preguntarás o me preguntarás o dirás, entonces ya no debo de pecar. La respuesta es, ciertamente esta naturaleza nuestra, dice la Biblia, está sujeta a pasiones, a veces nos gana, el apóstol Pablo lo decía, pero el que tiene a Cristo genuinamente en su corazón, dice la Biblia que ha crucificado la carne y sus peces. Hoy en día yo te comparto, así como hemos escuchado a nuestros queridos hermanos, que Cristo es una hermosa realidad en tu vida, pero no nada más es una hermosa realidad. ¿Verdad hermano Mario? Es un poder restaurador. El poder que cambia. El hermano Mario Junior es un poder regenerador. Por supuesto. ¿Cómo podríamos platicarle aquí a nuestros televidentes, traducir estas palabras, que es un poder regenerador, restaurador, Cristo en nosotros? ¿Cómo lo podríamos decir? Es que es simple, el aire mismo no lo podemos ver, pero lo sentimos. Es así el poder de Dios. Mientras nosotros le permitamos a Dios entrar en nuestras vidas, Dios va a hacer el cambio y vamos a, Él va a manifestar su poder en nosotros. Así como el aire. O sea que es algo que se siente, que se experimenta. Algo que se experimenta. Tengo que darle yo capítulo a ello. Correcto, ¿qué es que es interesante este punto? Entonces, hay que venir con fe a Cristo para pedirle de adebera, decirle Señor, reconozco mi pecado, reconozco mi situación, entiendo que te he faltado, y ahora te doy mi vida, te doy mi corazón. Así es entonces hermano. Así es, yo creo que cuando uno viene a Cristo tiene que venir así como es. Tal como es. Claro, Dios el que cambia, Dios el que cambia a las personas. Porque mucha gente batalla diciendo, no, yo soy muy malo, ¿cuándo voy a ir a Cristo? No me va a perdonar. O algún día, ya cuando ya no peque tanto, o si yo mejor, vengo a Cristo. ¿Será eso? No, no, no. Uno tiene que venir así como está, y Dios va cambiando a las personas. Así como está, tal como es. Así como es el Señor. Porque Dios el que cambia, Dios el que transforma, Dios el que llena. El hombre no puede hacer nada por sí solo. No puede hacer nada, y el Señor cuando lo ve a uno que está afligido, está agobiado, Dios ahí lo levanta, le llena de su poder. ¡Qué maravilla! ¡Qué hermoso! ¡Escuchemos entonces hoy la segunda melodía! ¡Crucé los mares con el fin de no volver! ¡Quise escaparme de las manos del Señor! ¡Pues mis caminos ya se habían corrompido! ¡La fe se había perdido! ¡Ya no tenía valor! Hoy de regreso ya no creo en el destino El derrotero de mi vida no es Jesús Aunque vivía prisionero en el camino Sabía que era mi sino vivir en la luz Con los senderos cabellosos caminé Y por el mar en tensal la naufragué Mi pobre barca naufragaba en aguas negras Donde lucha y desespera la delicada fe Hoy de regreso ya no creo en el destino El derrotero de mi vida no es Jesús Aunque vivía prisionero en el camino Sabía que era mi sino vivir en la luz Vivir en la luz Aleluya, gloria a Dios Hermano Mario Junior ¿Nos podrías decir por qué te sacas? Esta canción se titula De regreso ¿De regreso? ¿Qué quiere decir? De regreso, que cuando una persona conoce a Cristo Y se va hacia afuera Se da cuenta que realmente Lo que dejó Valía más de lo que él buscaba O sea que como tenemos el dicho nosotros los hispanos Que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde Hasta que lo pierde Y esa persona tiene que regresar porque sabe que dejó algo muy valioso Tiene que regresar porque lo que hay en el mundo no es comparable con Dios Estuve escuchando la letra y me llamó mucho la atención Nos queda muy poco tiempo, amable del auditorio No queremos irnos Si no antes como tenemos acostumbrado en cada programa Hacerte una atenta y cordial invitación A que tú que estás ahí viendo el programa Hoy Es Un día de bendición para tu vida Cristo Está con los brazos abiertos Ya no está más en la cruz Está ahora Totalmente glorificado Que te hace la invitación Ven Él dice Venid a mí Todos los que estéis trabajados y cargados Que yo os haré descansar ¿Ya escucharon testimonios? Treinta años Toda una vida sirviendo a Cristo Y Cristo nunca ha defraudado Cristo nunca ha fallado Él ha sido El mejor amigo Él ha sido El mejor Dios Damos a ti Mi querido Mi querido El evidente Para que tú Hoy Tomes una decisión seria Y puedas darle Tu vida A Cristo Quiero decirte que nuestros Hermanos del Trio Esperanza Van a estar en la iglesia Puerta de Paz Van a estar con nosotros El día Viernes Viernes de febrero A las siete de la noche Ya tú miraste en nuestra dirección Estamos en el 2715 Isla Beta Avenue En la ciudad de Orange Nuestro culto empieza A las siete de la noche Ellos van a estar allá Ministrándonos Sus hermosas alabanzas Predicando la palabra de Dios Así que queremos invitarte hoy Amigo Amiga Que estás ahí Viendo la pantalla Yo quiero que hoy tú Le rindas Vida a Cristo ¿Algunas últimas palabras Me querido hermano Mario? Les quiero decir a los hermanos Que el día 14 Vamos a estar en la ciudad De la Vega Adorando a Dios Una semana En la asamblea de Dios también En Las Vegas En Las Vegas Ahí va a venir a cantarle al Señor Ahí Para rescatar la alma Que están perdidas Hay que sacar a Las Vegas Para Cristo Así que ahí vamos a estar Y Dios les bendiga mucho Muchas gracias Por haberme invitado A este canal Que Dios les bendiga mucho A todos Los que lo están escuchando Y que la gloria sea Para el Señor Dios les bendiga Queridos televidentes Ha sido un placer Haber estado con ustedes El día de hoy Y recuerden Este ha sido su programa La media hora Para tu vida Bendiciones Hasta pronto Dios les bendiga Los anhelos Estar allí En tu presencia De día y de noche De tu amor y la ternura 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 Gracias por ver el video.